Y empezamos a premiar, el único 10 que sacaba o la calificación más alta y me tocó un niño, me tocó un niño que su máxima calificación era 7, y tenía 3 cincos. La mamá, creyendo en esto y probando esto, le empieza a dar un regalito por el 7, no tan grande. Al ratito saca el 8, lo felicita, lo festeja, al ratito saca el 9. Cuando llegó al 8 desaparecen los cincos. Y te prometo, llegó a 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10. Tú mismo sabes que si en lugar de que te criticaran por lo que fallaste, halagaran lo que hiciste bien, ¿cómo trabajarías? Entonces, ¿por qué se lo haces al otro? ¿Perdón? Sí, sí, en vez de, o sea, a lo mejor no le es a ti, pues. Tonto, pero si le dices, no seas tonto, estás diciendo el mismo mensaje. El no, y ya te me adelantaste, venía más al rato, pero de una vez.